Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto destacó que es histórica la inversión de 80 mil millones de pesos que destinará su gobierno para la rehabilitación de una meta final de 33 mil escuelas, con lo que será posible dar mejores condiciones de educación a los alumnos. Estados Unidos destacó la colaboración de México en las investigaciones conjuntas que resultaron en la inclusión de 22 personas y 42 empresas, como especialmente designadas por sus presuntos nexos con el narcotraficante Raúl Flores Hernández. Este miércoles Franklin se intensificó a Huracán Categoría 1 en la escala Zafir Simpson, informó el coordinador nacional de protección civil Luis Felipe Puente. A unos días del arranque de la Liga Premier de Inglaterra, el delantero mexicano Javier Chicharito Hernández buscará superar su pasado en esta competencia, ahora defendiendo los colores del West Ham United. Un especial dedicado al cantante Elvis Presley, que contendrá imágenes exclusivas y los testimonios de Marianne Mobley, Donny Osmond y su exesposa Priscila Presley, se transmitirá el próximo 13 de agosto por CNN en español. De las 364 lenguas indígenas que existen en México, 64 se encuentran en alto peligro de desaparecer debido a que no existe una nueva generación de hablantes. Por ello, es necesario emprender estrategias para revertir esta problemática, aseguró Alejandra Arellano Martínez, directora de Políticas Lingüísticas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio indicó que el pequeño satélite experimental Ray-Ban entregó con éxito los datos para predecir los cambios en el clima de la Tierra. Notimex, comunicación global.